Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video tutorial aquí en Tutoría Educacional. Lo que les voy a enseñar en este video tutorial es lo siguiente. Al poner el cursor justamente encima de cualquier menú, se cambia el color de letra y se pone un color diferente en el fondo. Y bueno, esto es lo que les voy a enseñar en este video tutorial y espero que no se extienda para no terminar aburriéndolos. Estando ingresado ya, le damos un clic enseguida donde hice Más opciones. Después le damos un clic encima de Plantilla. Enseguida le damos un clic donde hice Personalizar, que es este. Le damos un clic encima y después le damos un clic aquí encima de Opciones Avanzadas. Después de eso voy a seleccionar Texto de las pestañas. Y como se dan cuenta, ahora estamos en la opción de Textos. El tipo de fuente que tengo es este y el tamaño es de 28 Bixels. El color de texto, como se dan cuenta, es este y este es el color. Aquí donde dice Color Seleccionado, como se dan cuenta aquí en Home, este lo tengo seleccionado por defecto. Y como se dan cuenta, el color es rojo. Ahora voy a dar un clic aquí donde dice Quitar los cambios avanzados a textos de la pestaña. Es así como se mira. Entonces lo que voy a hacer es buscar aquí el nombre de la letra, que es este. Después voy a cambiar el tamaño a 28. En este caso no aparece aquí en la lista, así que voy a escribir 28 aquí en este espacio. Después le voy a dar un clic aquí. Como se dan cuenta, ya se hizo grande. Hay veces, como se dan cuenta, no sé si pueden fijarse aquí en la esquina. En caso de que se quede así, por ejemplo, voy a mirar o voy a darle clic aquí. Como se dan cuenta, aquí lo tengo completamente bien fijado. Pero aquí se ve que las líneas están pasando. En caso de que eso pase, lo que tienen que hacer, en este caso voy a darle un clic en Aplicar al blog. Para que vean de lo que estoy hablando. Después voy a dar un clic en ver blog. Como se dan cuenta, este es lo que no quiero. Así que, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a cambiar las dimensiones del blog y dejarlo así como está este. Entonces, vamos a venir nuevamente aquí y en este caso voy a dar un clic encima donde hice Ajustar Ancho. Voy a cambiarlo a 10. Voy a volver a cambiarlo, quizás. Entonces, 904. Ok, con 904 está bien. Entonces, en caso de que eso les pase, esto es lo que tienen que hacer para que así se quede todo bonito como se ve aquí. O tal como lo tengo aquí. Entonces, después de haber hecho eso, le doy un clic aquí en Aplicar al blog. Esperamos que salga esta plantilla aplicada. Después, le damos un clic donde dice Ver Blog. En este caso tenemos esta ventana abierta. Así que, no mal. Le voy a dar un clic aquí donde dice Volver a Cargar. Y se dan cuenta. Y ya se mira mejor. Aquí tiene un color negro. No es como lo tengo aquí. Ok, vamos a cambiar eso. Le damos un clic aquí nuevamente. Después, le damos un clic nuevamente aquí encima de Opciones Avanzadas. Y aquí, teniendo este seleccionado, le damos un clic aquí. Y voy a darle un clic aquí encima de Rojo. Como se dan cuenta, a la hora de dar un clic encima de cualquier color, aquí el de Home se cambia. Así que, podemos utilizar eso como una vista previa, se podría decir. En este caso, voy a seleccionar el color rojo. Después de eso, le doy un clic aquí donde dice Aplicar al blog. Volvemos a dar un clic nuevamente en Ver Blog. O simplemente vamos a volver a cargar nuevamente esto. Y como se dan cuenta, se ha cambiado el color negro a color rojo. Ahora, les voy a enseñar cómo asignar el color de fondo. Entonces, venimos nuevamente aquí, en esta ventana. Ahora, vamos a seleccionar el que dice Fondo de las pestañas. Aquí, como se dan cuenta, color de fondo, por defecto, es el color blanco. Ahora, si lo quiero cambiar, por decir, a ese color. No se mira tan bien. Pero, digamos, que le asigno ese color. Ese es el color que se va a ver así por defecto a la hora de que alguien venga a visitar. Digamos, mi blog, así se miraría. Pero, no quiero eso. Entonces, voy a seleccionar el color blanco. Puedes seleccionar el color blanco aquí. O simplemente, seleccionas el que está aquí, el primero. Después, aquí, enseguida, dice color seleccionado. Como se dan cuenta, aquí el de Home está seleccionado por defecto. Entonces, le doy un clic aquí encima. En caso de que no lo quiero, puedo buscar aquí, digamos, en este caso, jugar con estos colores para que vean más o menos cómo se ve. Voy a seleccionar este. Después de eso, voy a volver a dar un clic nuevamente aquí donde dice aplicar al blog. Para que vean cómo se va a quedar. Le doy un clic aquí nuevamente. Después, voy a volver a dar un clic aquí encima de Reload o volver a cargar. Como se dan cuenta, el color verde es el color de fondo a la hora de poner el cursor encima de estos menús. Como no me gusta tanto el color, la razón por la cual lo cambié es para que vean más o menos cómo se cambia. En este caso, voy a volver a poner el color que tenía anteriormente. Voy a seleccionar, en este caso, este. Voy a volver a cargar esto. Y bueno, creo que esto es todo. Espero que esto sea entendible. Y pues, trato de explicarlo un poco despacio. La razón por la cual lo hago es para las personas que están aprendiendo y quieren hacer esto con su blog. Bueno, eso espero. En el siguiente video tutorial, voy a enseñarles cómo agregar un mapa así como el que está aquí. Y bueno, creo que esto es todo. Espero que estos tutoriales les están sirviendo en mejorar tu blog o no sé. Pero espero que te están ayudando en algo. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.